Este va a ser el epicentro de todas las acciones que ha ordenado el presidente Nicolás Paduro para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago Maracaibo. Y en ocasión de eso, hoy hemos iniciado un programa que se llama La Ruta por el Lago. Se trata de un equipo multidisciplinario que integran varias instituciones, incluyendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí está el comandante de Sódigo, los cuerpos de policía, aquí está el comandante de la región de la Policía Nacional Bolivariana, para hacer un recorrido por los 28 municipios que integran la cuenca del lago de Maracaibo. Es un encuentro de saber, es una gran agitación popular, es un encuentro de las comunidades afectadas por los cuatro niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal y el gobierno popular, para hacer un debate de saberes y encarar las problemáticas que tienen cada una de las comunidades que están en las riberas del lago de Maracaibo. Vamos a continuar por la conservación del lago de Maracaibo, ahora vamos por la batalla del lago para su defensa, conservación y mejoramiento. Seguro que todos juntos, en unión, venceremos.